El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 23 de agosto conmemoramos a Santa Rosa de Lima, Mística. Nació en Lima, Perú en el año 1586, en una familia numerosa de ascendencia peninsular. Era la época en que la América Española estaba dividida en mis reinatos. Con el nombre de Isabel Flores de Oliva, vino al mundo quien habría de ser la primera santa del continente americano. Se dice que al nacer ella, su madre vio flotar una rosa encima de la recién nacida, y por eso familiarmente siempre la llamaron rosa. A los 10 años de edad, ayunaba pan y agua, colocaba maderos en su lecho y virutas y cañas en su almohada. Utilizó silicios para mortificar su frágil cuerpo. Desde pequeña mostró su vocación por ayudar a los demás. A tal extremo que sus padres pretendieron apartarla de este santo camino para buscarle un matrimonio conveniente. Ella nunca cedió a esas pretensiones. En el año 1606, se hizo monja de la Orden Terciaria de los Dominicos. Gozó de una gran reputación por la severa austeridad que practicó y por su dedicación a la oración. Edificó una ermita en el huerto de su casa, donde pasaba las horas orando, haciendo penitencia y trabajos manuales. En sus meditaciones buscaba seguir el ejemplo de Santa Catalina de Siena, y varias veces tuvo visiones místicas. Víctima de una grave enfermedad, Santa Rosa de Lima falleció a los 31 años de edad, siendo llorada por las multitudes. Sus restos se veneran todavía en la Basílica Donica de Nuestra Señora del Rosario de Lima. En el año 1671, fue canonizada por el Papa Clemente X, convirtiéndose así en la primera santa de origen latinoamericano. Su festividad se celebra el 23 de agosto. Iconográficamente se le representa con un ramo o una corona de rosas. Es la santa patrona de Perú y del Nuevo Mundo. Santa Rosa de Lima nos enseña la importancia del amor a los miserables y a los marginados. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Rosa de Lima, la más bella rosa que ha producido nuestro continente, no dejes un solo día de rezar a tu gran amigo Jesucristo por este continente americano tan supremamente necesitado de las bendiciones de Dios. Santa Rosa, Rosa y Reina del Perú, Encendida en el amor a Dios y a la fe, te apartaste del mundo y te entregaste a Cristo en medio de admirables penitencias. Quisiste ser apóstol y llevar a todos los hombres hacia Jesús. Para ello renunciaste a tu hermosura y a tus atractivos humanos, mortificando tu cuerpo. Alcánzanos el camino de la verdad vida para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.